A todas aquellas personas que han perdido a alguien, que se han separado de alguien y no saben el porqué, esto se llama desaciertos. Ojalá les guste. ¿Unos problemas técnicos? Sí, son normales. Estos desaciertos. Estos desaciertos. Estos desaciertos. No, 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 no Stop, no, no, no Stop, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!